¡Ja, ja, ja! ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿Cómo pude caminar de tu lado? ¿Será que no he leído los libros suficientes? Los libros adecuados Debiste haberte asegurado de haber acabado conmigo No perdono, no olvido No espero escapar vivo Hoy somos teloneros de lujo A un paso del vacío y de la eternidad Gloria y pan duro Somos teloneros de lujo Lo perdono, no olvido Himnos de estadio en turios vacíos Cruz de crowdfunding para walking class heroes Orgías a puerta cerrada Poetas, moja, bragas, hastío ¡Wow! Hoy somos teloneros de lujo A un paso del vacío y de la eternidad Gloria y pan duro Somos teloneros de lujo Guau Hoy somos teloneros de lujo A paso del vacío y de la eternidad, gloria y pan duro, somos teloneros de lujo 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 Teloneros de lujo